Música Comenzamos con una plática con la doctora Paulina Esquivel Murillo quien nos explica en qué consiste la especialidad en medicina del deporte y cuáles son sus campos de trabajo Música El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es la especialidad en medicina del deporte realmente poco se conoce y poco se sabe de esta especialidad por ejemplo siempre lo relacionamos con el médico que corre en cancha, aplica hielo, el cold spray, etc. pero no, no solamente es así, es parte de la medicina y es una especialidad así como son medicina interna, pediatría, cirugía que son un poco más conocidas para esta también se presenta un examen y la duración de la especialidad es de 3 años por lo tanto en estos 3 años se pueden abarcar diferentes ramas o estudios una de ellas es el médico asistencial esto consiste en un médico que nos va a dar la consulta cuando nosotros tenemos alguna lesión nos ayuda a tratar la lesión, a identificarla, a diagnosticarla y además a dar una adecuada terapia física y rehabilitación otra parte que también podemos manejar en medicina del deporte son las evaluaciones, las evaluaciones son muy amplias por ejemplo existen evaluaciones de campo que realmente se realizan en campo y nos ayudan a valorar las capacidades básicas del humano que son la fuerza, la velocidad, la resistencia y la flexibilidad dentro del laboratorio se realizan pruebas de esfuerzo una prueba de esfuerzo se puede realizar en un cicloergómetro en una banda, ahora sí que sobre una bici y se van a conectar electrodos para llevar un electrocardiograma durante esta prueba nosotros podemos valorar cómo es la funcionalidad cardíaca y además pulmonar y así darnos una idea en la cual nosotros nos encontramos otra forma también en la que podemos ayudar es a cualquier tipo de persona que quiera introducirse en una actividad deportiva o física recordemos que el ejercicio es como un medicamento y debe de estar bien dosificado y planificado esto tiene que ser individualizado y personalmente por lo tanto dependiendo de cada individuo es la cantidad de ejercicio que se le va a proporcionar la calidad, la intensidad, la especificidad y el volumen por lo tanto debemos de valorarnos por un médico deportivo para realizar la misma entonces nos damos cuenta que la medicina del deporte es muy amplia y no tengan miedo en acercarse a un médico del deporte cuando necesiten alguna valoración por lesión o que quieran iniciar o busquen un objetivo específico para realizar cualquier actividad física o deporte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!